Podemos aprovechar el cálculo que hicimos recién para explicar otra cuestión importante de Pandas. Y es lo que habíamos mencionado anteriormente acerca de que las operaciones en Pandas se realizaban mucho más eficientes entre series que si lo hiciéramos de otra forma. La forma en la cual calculé si un elemento era un outlier o no. Podría quizás ser un poco difícil de pensar si lo vemos así y podrían decirme esto si yo le pudiese pasar una unción donde pudiese ir haciendo cada cosa por línea me sería más fácil de ver. Para poder aplicar funciones de esa forma vamos a necesitar usar otro método que tiene los data frames que se llama apply. Apply me permite aplicarle una función a una columna o una fila. En este caso si le definimos el axis vamos a poder decir que opere fila a fila. En nuestro caso entonces vamos a reescribir el código para utilizar apply. Reescribamos entonces lo que hicimos antes para poder utilizarlo con apply. Para eso vamos a definir una función que va a recibir una fila y adentro de esa función vamos a poder acceder a las distintas columnas haciendo fila.nombre de columna. En este caso fila.nota. Me va a dar la nota. A esto le vamos a restar fila.promedio. Esto como son enteros de python no vamos a aplicarle .apps porque eso es un método de una serie. En este caso vamos a aplicarle aps que es la función de python para obtener el valor absoluto de un entero. A esto lo voy a calcular si es mayor o igual de otra vez las pilas punto la desviación estándar que la pusimos como std y un bajo d por 2. Entonces si esto es mayor a dos veces la desviación estándar. Vamos a sacar con mayor estricto. Va a ser un outlier. Entonces vamos a devolver esto de acá. Y con esta función ya la puedo aplicar con apply. Entonces en encuestas slicer le hacemos apply y le decimos que aplique la función func que la que acabamos de definir. No hay que pasarle ningún parámetro. Y vamos a decirle que sea en el eje 1 que es para las filas. Al aplicar esto vamos a ver qué. Me genera la serie donde me dice si es un outlier o no. Uno podría haberse tentado a preguntarse ahora por qué si tenemos apply lo haría de la otra forma. En especial para muchos casos donde no existen funciones de pandas para hacer las transformaciones o las operaciones que queremos hacer. Y si las tenemos en python base. Vayamos otra vez a lo que hicimos. Pero esta vez utilicemos time it para ver cuánto tarda la ejecución de cada una de las alternativas. Acá lo único que hice fue reescribir lo que ya teníamos antes. Podemos correr ambos y comprobar que nos da el mismo resultado. Y ahora vamos entonces a utilizar time it para que nos diga cuánto es en promedio lo que tarda cada ejecución. Fíjense que para la ejecución de la play calculó que en promedio tarda 30 milisegundos con un error de 12 milisegundos. Que esto lo calcula sacando el promedio de todas las corridas y la desviación estándar. Algo como lo que hicimos anteriormente. Y que para el caso donde operamos directamente sobre las columnas nos da 500 o 600 microsegundos más menos 50 microsegundos. Lo cual es una diferencia bastante grande entre un caso y el otro.